Acá en la escuela solo tenemos 11 casos de dengue y bueno, ya están recuperados esos alumnos, solamente quedan 3 alumnos actualmente nuevos, nuevos casos digamos. En los 11 hay 3 entonces, 11 se recuperaron y 3 quedan ahora. Sí, quedarían 3 para recuperarse. Bueno, acá en las acciones que se están llevando a cabo en el Club de Ciencias, el Club de Ciencias está trabajando con la concientización de los cuidados para evitar precisamente caer, para evitar la enfermedad. En la institución podemos observar que está rodeada de algunos espacios donde hay muchos pastizales. ¿Se están haciendo el desmanezamiento? ¿Qué tareas están llevando adelante? Sí, se están haciendo los desmanezamientos conjuntamente con la municipalidad. Sí, esos trabajos sí se están llevando a cabo. Como pueden ver, ahí está todo desmanezado en este momento. ¿En este caso merienda la institución? ¿Están contando con los recursos? Sí, se le da el desayuno a todos los alumnos de acá de la institución. Bien. Bueno, esta situación de tantos casos ha puesto alerta a los padres, han llevado alguna jornada de concientización, se ha invitado a los padres, ¿se les enseñan los chicos las medidas preventivas? Sí, precisamente como les decía, en contra turno se está trabajando con el Club de Ciencias que está brindando toda la información necesaria, tanto a los alumnos como a los padres. Bueno, yo me voy a abocar ahora al aspecto pedagógico. La escuela está con el proyecto de alfabetización institucional. Entonces se están programando muchas actividades, tanto con los alumnos, con los docentes, con los padres. Y esperamos poder trabajar con otras instituciones. Estamos ahora en tratativas de trabajar con Jardín de Infantes y posiblemente con el Instituto de Educación Superior número 6. La idea, bueno, por el proyecto es fortalecer la lectura y la escritura. También en base a eso se va a hacer un concurso de lectura que ya se viene haciendo desde hace dos años, que lo hacen los docentes de lengua y literatura. Así que dentro de un mes aproximadamente se tiene programado el concurso, en el cual participan tanto los alumnos del turno mañana como los del turno tarde.